Amigos de Full Farándula, me encuentro aquí con esta pareja polémica de la farándula ecuatoriana que van, que regresan, que van y ven por aquí juntos, Rojita ¿Cómo te va pareja? ¿Cómo estás? Siempre con altos y bajos, pero siguiendo adelante ¿Qué tal la relación, Benito? No, vamos bien Enhorabuena ecuatoriana Claro, por supuesto, por eso estoy aquí Yo creo que sí No, este nuevo año retomando las cosas con más calma volviendo a ser amigos, que lo habíamos perdido un poco pero como todos siempre vamos a tener altos y bajos siempre vamos a tener diferencias pero la idea está en encontrar ese equilibrio en la relación que es lo más importante Hablando de amigos, a ver, explíqueme ¿Cómo es que usted está aquí en la inauguración de Eder Calderón? Se supone que no lo quiere Así dice, así dice Pero que te lo explique él Que te lo explique de él porque estoy aquí Es mejor, él te va a dar mejor respuesta ¿Cómo ve esa relación, Rojita? Mira, yo la verdad no sé qué opinar ahí O sea, pienso que si él tiene algún problema con Benito No viene al caso, ¿no? Porque cada quien ya tiene su pareja Ellos ya se llevan Y aparte esto es un lugar público Y él me invitó Entonces, obviamente, él sabe que Claro, y él está con su esposa Y estoy con mi pareja Entonces, normal ¿Qué se habla ahí con la novia de la esposa de Eder? No No, no me hablo con él ¿Usted se habla con el ex de la Roj? Ahorita medio Medio, medio Hemos tenido que coincidir y conversar Toca ¿A quién me gustan? Porque ustedes son Open Mind ¿Ustedes qué le toca? Viene acá, trae el ex Viene que hay en la esposa y feliz No, es que yo le dije a Eder Yo voy a ir con mi novio, con mi marido Si te gusta bien Y si no también No, por supuesto No sé si me lo dijo de la lengua para afuera Pero él sabe que yo venía con Benito ¿Y cómo hacía comer marisco? ¿Es verdad que es afrodisiaco? Así dice Para mí no me hace efecto eso ¿Y a usted? ¿Te imaginas que te echa a perder la lipo? Pobre este hombre Este rojito No hay rojito una vuelta Porque toda la gente de Fulfarándola Siempre quiere verla ¿Usted siempre tiene un cuerpazo? Te digo la verdad Cuerpazo con cirugía Yo no miento No, pues bien Tiene plata para pagar No, ñañita, es canje Ah, ok Ni cómo ayudarte Es canje Es que voy a ser sincero Es canje Mi amigo, el mejor amigo Me espero, entonces ya Benito Así como una ecuatoriana Defendiendo a una mujer ecuatoriana Quiero que usted Como venezolano, caballero Ante la cámara de Fulfarándola De Vita TVO Diga que ya no vas a sufrir Más a esta mujer No, es que yo no le hago sufrir El que sufre soy yo Yo no creo eso Porque los ecuatorianos Nunca somos malos No, el que sufre soy yo No, igual Igual, este Es bueno que Que hayan ese tipo de roces No, pero igual Que hayan ese tipo de roces En la relación Porque eso de alguna manera Si estamos juntos Ahorita Es por algo Entonces De alguna manera Eso como que va consolidando La relación para algo mejor Para algo más sólido Más fuerte Y que dure Y que dure No sé, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? No lo escuché Le digo que promete Y me dice vamos a ver ¿Qué promete qué? Que no le vas a sufrir pues Ah no, no, no Yo no, para nada No me hace sufrir Siempre como toda relación Con altos y bajos Pero no, tampoco es que él sufre Igual los dos Si nos peleamos Los dos sufrimos Creo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La diferencia que siempre tenemos Que son por cosas mínimas Se hacen grandes Porque los medios Las hacen grandes Pero en realidad Son cosas pequeñas Pero ya pues Si se hacen públicos ¿Qué puede hacer uno? Claro Al fin y al cabo 2016 Y juntos La parejita más controversial Del 2015 Si dicen que somos Controversiales No creo Yo creo que hay algo Por ahí también Que son más polémicos Bueno, yo a ustedes lo veo más Más en el ojo del huracán Casi siempre Chicos, por favor Acerquense un poquito más rojita Un saludo para toda la gente De Full Farándula Que siempre sigue su relación ¿Si conoce la página de Full Farándula? Claro, yo lo sigo ¿Le gusta? Sí Muy bien Me gustan porque dan los chismes pepa No aumentan ni quitan Así es Un saludo para todos ellos De parte de los dos Un saludo para la gente De Full Farándula Besos